La situación en Mahmoud, una fuerte nevada azotó a la ciudad, dificultando las batallas. Bueno, vamos a darles. Militantes ucranianos informan sobre la situación. Es una de las mayores nevadas de los últimos 10 años. Las posiciones están completamente cubiertas de nieve, la lucha es imposible para la infantería. Cosa que están aprovechando al máximo los músicos. Se informa que las unidades de KMC Wagner están asaltando los edificios de la administración del distrito y el ayuntamiento de Artyomovsk, Bahmut. Wagner anuncia en el control de otra localidad al norte, Bahmut. Moscú, el jefe del grupo del grupo Wagner, Yevgeny Pligosin, anunció hoy la captura de la localidad ucraniana de Berhidka, 7 kilómetros al norte de Bahmut, con lo que las fuerzas rusas continúan estrechando el cerco en torno a esta estratégica plaza de la región de Denevsk. Berhidka está totalmente bajo nuestro control. Las unidades del ejército privado Wagner controlan totalmente Berhidka, anunció en un escueto mensaje publicado en su cuenta de Telegram. La toma de Bahmut es de gran importancia para las fuerzas rusas, ya que abriría el camino hacia las ciudades de Slovyansk y Kramatorsk, los principales bastiones ucranianos en el este del país. No obstante, aseguró que estas fuerzas no se retirarían de Bahmut, donde combaten desde hace más de siete meses. El comandante de las tropas terrestres de Ucrania, el coronel general Oleksandr Sirsky, ha dicho que la situación alrededor de Bahmut, región de Denetsk, sigue siendo difícil. Las unidades de asalto del grupo Wagner de Rusia avanzan desde varias direcciones, tratando de romper la defensa de las fuerzas armadas de Ucrania. El grupo ruso de Wagner ha anunciado que las tropas rusas ya controlan toda la parte este de la ciudad ucraniana de Bahmut, clave para los dos contendientes y línea de defensa de Ucrania en el Donbass. Este pasado jueves el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, advirtió de que la toma de Bahmut supondría una carretera abierta para que los rusos lleguen a otras ciudades en el este de Ucrania. Muy bien mis amigos, hasta aquí las noticias por el momento, en Fausto Medina informa, seguiremos haciendo periodismo de investigación responsable, con el único objetivo de mantenerlos bien informados. Hasta la próxima.